El día de hoy queremos darle a conocer, usted señor empresario, la importancia de implementar el sistema de gestión antes llamado programas de salud ocupacional. Todo empresario, indiferente del tamaño de su organización, número de colaboradores, procesos internos, productivos, administrativos, actividad económica y sistemas de contratación con los colaboradores de forma directa, por prestación de servicios, temporal, cooperado o en misión, debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No solo como un requisito de cumplimiento de norma, sino que esto le permite a usted, señor empleador, conocer cuáles son sus debilidades, necesidades, fortalezas y oportunidades de mejora, previniendo la accidentalidad, incidentes, enfermedades de tipo laboral. Enmarcado en el ciclo PHBA, ¿qué es el ciclo PHBA? Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Quién lo decreta? ¿Por qué se decreta? El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Trabajo, reglamenta mediante el Decreto Único del Sector de Trabajo, Decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, donde se encuentran todos los artículos que los llevan a usted al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta el 1 de junio de 2017 tenemos plato para que todos los empresarios tengamos listo este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Inscríbase, por favor, para que usted tenga a la mano esta información. Puede ser usted señor empresario o un delegado de su empresa para que acceda a este curso de 16 horas. Posterior a este curso, les estaremos haciendo una visita a sus empresas con el fin de verificar que el diseño e implementación esté listo para darles la certificación y aval, tanto de la Cámara de Comercio como de la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente. Ya que los esperamos, señores empresarios.